¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Kate Middleton y Meghan Markle y esa llamada que habrían tenido y es que, como sabéis, llevamos varios días hablando de esta posible reconciliación. No es tanto amarillista, sino como una posible realidad, viendo todos los detalles que estamos viendo por parte de Harry desde que fuera a visitar a su padre, el rey Carlos III, por ese diagnóstico de enfermedad que tiene de cáncer, ¿no? Con lo cual, es verdad que el hecho de que esté ahora haciendo declaraciones permanentemente con que quiera su familia, con que quiera regresar, con que en mayo ya tiene oficializada que va a volver, pues evidentemente eso sí que es cierto que estamos viendo gestos por parte de Harry y Meghan de que quieren acercarse. De hecho, vamos a analizar en este vídeo dos artículos de The Mirror, en los cuales incluso Meghan Markle estaría casi desesperada porque Meghan, perdón, Kate Middleton estaría casi desesperada porque Meghan Markle volviera y es que desde que ella se fue, digamos que qué mejor persona que otra princesa que te entiendan, ¿no? Que ha venido del anonimato, entre comillas, porque Meghan Markle es actriz, pero viene de no saber cómo iba a ser su vida institucional a verse en ese embolado, ¿no? Entonces, un poco como la única persona que me entendía de mi edad, a mi rollo, y bueno, al final se me fue, ¿no? Es verdad que nada es imperdonable, de que todo es criticable, todo lo que se hace mal, pero bueno, para eso está el pedir perdón, ¿no? Mi gente, si os parece, comenzamos. Y es que, como decía, desde The Mirror ya están hablando de esa supuesta llamada que habrían tenido entre Meghan Markle y Kate Middleton. Vamos a ver qué hay en torno a todo esto, si os parece. Y es que, según The Mirror, el intento de Meghan Markle de tender la mano a su cuñada Kate Middleton para descongelar la disputa. Fijaros que yo no lo veo todo tan complicado como es, por varios puntos. Primeramente porque ya no es reciente, es decir, ya estamos hablando de que hace un periodo de bastantes meses de cuando sucedieran, bueno, estas declaraciones, evidentemente desafortunadas por parte de Kate Middleton, de Meghan Markle y del Príncipe Harry, evidentemente ya hace tiempo. Lo primero para retomar una relación siempre es esperar un tiempo prudencial porque las cosas están muy calientes. Yo creo que se han acostumbrado cada uno a vivir su vida muy distanciado, con lo cual, digamos que va un poco la herida curándose, ¿no? Y ya luego lo único que haría falta, pues eso, el acercamiento pidiendo disculpas, ¿no? Es lo que yo haría si fuera Meghan Markle. Y es que se dice que Meghan Markle está intentando reconciliarse con su cuñada, la princesa Kate, tras algunos años de tensiones. La pareja tuvo consecuencias en los últimos años cuando el duque y la duquesa de Zazes lanzaron una serie de ataques contra la familia real después de que renunciaron como miembro de la realeza en 2020. Pero ahora parece que tanto Meghan como su esposo, el Príncipe Harry, están tomando medidas para reparar la brecha tras la reciente cirugía abdominal de Catherine. Así que, ¿cómo el diagnóstico de cáncer del rey? Yo creo que están poniendo por su parte. La cuestión es saber exactamente qué ha dicho, cuándo lo ha dicho y cómo lo ha dicho. Y ya luego eso, pues lo veremos, ¿no? Bueno, una fuente dijo que Meghan se acercó tanto a Catherine como a Charles y agregó que les desea a la realeza lo mejor. La fuente dijo que Catherine también está dispuesta a seguir adelante. O sea, lo más importante está una parte y la otra. Pero claro, no está al 100% de las dos partes. Estamos hablando de que Harry y Meghan sí están convencidos de que deben de pedir disculpas y han cometido un error. Pero por parte de, digamos, la Casa Real Británica parece ser que Camila y William serían un poco los más reticentes a que volviera Harry y Meghan. Así que ese sería un poco el escollo para que esto terminara volviendo a ser una realidad, ¿no? Esta imagen que pudiera ser una realidad. Esto parece ser un partido de tenis, ¿no? No lo pone, pero yo creo que sí que esto era un partido de tenis o algo así. Y bueno, que hacían cosas juntas independientemente incluso de los actos oficiales. Pues bueno, acudían asiduamente a ver el tenis y algunos actos que eran ya índoles de interés personal, ¿no? Como amiga. Bueno, sobre la relación entre Meghan y Catherine, una fuente dijo, se están tomando medidas para reconciliarse. Otro informante agregó, Meghan apoya a Harry en todo esto y le desea a la realidad, a la realeza, incluida Kate, lo mejor. Por otra fuente dijo que si bien hay trabajo por hacer, Catherine todavía tiene algunos sentimientos heridos. Ojo, una cosa es tener sentimientos heridos y que esté dolida por algo y otra cosa es, con el tiempo que ha pasado, de si Meghan pidiese perdón, por supuesto, yo creo que por parte de Catherine estaría bastante dispuesta. Y con el siguiente artículo que os voy a reaccionar de The Mirror, os vais a entender el porqué. El porqué está deseando Kate de reconciliarse con ella. Bueno, en declaraciones a US Magazine, una fuente sugirió que Kate se reconciliaría con Harry y Meghan si su marido está abierto a la idea. Dijeron que extraña a Harry y que siempre lo vio como una figura de hermano, pero insistieron en que ella no se entrometerá cuando se trata de la relación fracturada de Harry y William. Pero la fuente añadió, ella tiene fe en que la situación se resolverá sola con el tiempo. A ver, sola con el tiempo, no. El tiempo es verdad que ayuda, que ayuda mucho. Que bueno, yo creo que muchas veces cuando... Ostras, tío, eso hace dos años que pasó. Venga, que nada ha pasado, ven para acá, ¿no? Y le das un abrazo. Pero claro, las cosas no son siempre así. Yo creo que en ocasiones, por mucho que intentemos olvidar, necesitamos un pequeño que nos pidan perdón, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí va a estar un poco. Si se quiere bajar un poco los pantalones, que vamos, yo creo que pedir perdón no es bajarse los pantalones, simplemente hacer las cosas bien. Decir, oye, creo que cometí un error, te pido disculpas. Bueno, pueden utilizar esto como un punto de partida. Añadió la fuente, el consenso es que la vida es demasiado corta y hay esperanza de que esto conduzca a reparar la brecha. La fuente también afirma que aunque Meghan no se unió a Harry cuando visitó al rey Carlos en el Reino Unido luego de su diagnóstico de cáncer, a principio de este mes ella apoya plenamente su decisión de volver a conectarse con su familia. Meghan estaba totalmente de acuerdo en que Harry tenía que estar allí. Dijo la fuente, puedo decirle a su padre cuánto la ama y obtener una descripción más completa de lo que Charles enfrenta. Bueno, este sería el primer artículo, pero es que el segundo, si os fijáis, dice lo siguiente, que aquí es donde me parece que está lo más interesante para que lleguemos a entender por qué Kate Middleton sería capaz de perdonar a Meghan Markle casi, casi con un medio suspiro que le digan perdón, ya está como con los brazos abiertos, ¿vale? Meghan Markle dejó a Kate Middleton con pocas personas en quienes confiar cuando dejó la familia real. Fijaros que al final la necesita chicas de su edad, tienen cosas en común, otras no tanto, pero eso no significa que porque no tengan cosas en común no puedan hablarse. Tengo amigos que son muy contrarios a mí en todo y eso es precisamente lo que me gusta, ¿no? También de hablar de cosas que son distintas en mi vida a las de mis compañeros o amigos, ¿no? En este caso a Meghan Markle, pues evidentemente para Kate Middleton que volviese Meghan Markle sería como que su vida sería más feliz. ¿Por qué? Pues porque tiene alguien con quien diariamente y aparte la vería más a menudo, más asiduamente, compartir todo lo que está viviendo porque al final con quién se puede desahogar como mujer, me refiero, ya no solo con William, su marido, pero con quién se puede desahogar con temas de la familia real. A su marido no le vas a contar, oye, vaya tostón que me estoy comiendo aquí. Yo no me esperaba que esto fuera tan duro. A Meghan Markle sí se lo podría comentar, ¿no? De hecho la iba a entender. Entonces, claro, esa pata le falta a esta mesa, ¿no? Para que esté todo perfecto. Pero claro, para ello, pues el príncipe William debe de querer y esto es complicado porque a él, pues bueno, le duele mucho lo que dijeron de ella, pero fijaros, a Kate no le importó tanto. Digamos que para ella es más importante que todo vuelva a la normalidad y ha como estado antiguamente, por supuesto con un perdón de por medio. Bueno, Meghan Markle y Kate Middleton desarrollaron un vínculo estrecho cuando se convirtieron en cuñada, pero su relación rápidamente se volvió amarga y ahora la pareja está separada. La princesa de Gale se sentirá sola en la familia real sin Meghan Markle a su lado, según un experto real. O sea, y que son los que más conocen a estas personas. Son los que están día y noche viviendo por para ellos, viéndolos todos, siguiéndolas. Con lo cual, un experto en casa real británica creo que es el que mejor nos puede vislumbrar un poco cómo puede ser ese futuro entre ellas. La pareja parecía haber formado una amistad inquebrantable cuando Meghan comenzó a salir con el príncipe Harry y la duquesa de Shazes. Incluso recurrió a la princesa Kate en busca de consejos sobre la vida dentro de la familia real. Sin embargo, lamentablemente, su amistad no duró mucho y se han distanciado en los últimos años. Los Shazes corrieron el riesgo de empeorar su relación con el príncipe y la princesa de Gale cuando lanzaron esa serie documental de Netflix y Harry lanzó los ataques más duros de ellos en sus memorias, Spade. Sin embargo, el experto real Duncan Lancome cree que Kate seguirá sintiendo la pérdida de Meghan en la familia real. Es que para ella era como algo más que su cuñada. O sea, me refiero como algo de... Bueno, me ha tocado de cuñada, no, no. Sino que es que era una amiga. Era una amiga. Bueno, sugirió que la princesa de Gale ya no tiene a nadie en quien confiar dentro de Firm, estar en la familia real. Es un lugar solitario y Kate tiene muy pocas personas ahora. Fijaros que ella, al igual que la princesa Leonor y demás, pues no tienen tantos amigos como podemos tener nosotros, que no tenemos... no tenemos el tiempo coartado, no tenemos las salidas coartadas. No, no, no. Ellos pues tienen una agenda bastante apretada, pueden hacer según qué cosa y ya luego tampoco se pueden infiar de muchas personas. Entonces los amigos que tienen son los típicos de la infancia, que son los que fueron creciendo y poco más. Y poco más. Dos, tres y casi, casi chequeados por la monarquía británica, ¿no? Entonces realmente la vida que hace Kate pues se ha quedado prácticamente pues al final absorbida por la casa real británica y dudo mucho que esté quedando con las hormigas para tomar el té, como se hace allí en el Reino Unido, ¿no? El hecho de que las cosas no funcionaran con Meghan fue un verdadero golpe porque la novia del príncipe Harry habría sido otra persona atrapada en esta misma situación, es lo que os digo. Qué mejor que ellas dos que se entienden. ¿Por qué? Porque pasaron de tener una vida muy distinta, insisto, de anonimato entre comillas o en el caso de Meghan que ya era conocida, pero oye, no te... podías ir a una discoteca, podías ir por la calle. Sí, la iban a parar, le iban a pedir un autógrafo, sí, pero era otro rollo. No que ahora tienes que ir con escolta, no, allí no puedes entrar, no, eso no es prudente para ti, no, allí no puedes ir, en fin, no puede ser ciertas que cosas. Antes podías ir al centro comercial, se ponía una gorrita, como famosa quizás, pim, pim, pasaba un poco desapercibido y a lo suyo. Ahora ya no, evidentemente ahora va con escolta, no, ahí no puedes entrar, no, nosotros te lo traemos, oye, pero yo es que quiero ir, no, no, pero es que nosotros te lo traemos, ya, pero es que esto, quiero vivir mi vida, ¿no? Entonces por eso para, como está diciendo aquí, ¿no? No debería dudar en ponerse en contacto, dice un experto, se cree que la princesa de Gales vio a Megan como un soplo de aire fresco cuando entró y dijo, bueno, una amiga que me entiende con la que me puedo desahogar, fijaros, ¿no? Y al final, pues bueno, esta imagen, por ejemplo, que hasta no hace muchos años se estaba dando, pues quizá la volvamos a ver, pero para eso tendría que pedir disculpas a Megan Markel y Harry a tanto a su hermano William como a su cuñada, es lo que yo entiendo, yo creo que debería ser así, ¿eh? Bueno mi gente, pues nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, aquí mis redes sociales, aquí, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, saludos.